Rusia refuerza la defensa aérea de Bielorrusia. Los S-300 apuntan a la OTAN. Se he revelado un vídeo que muestra a los sistemas de misiles tierra-aire S-300 rusos moviéndose hacia el oeste en dirección a Bielorrusia. A todas luces, Moscú ha decidido así apoyar al ejército bielorruso en el marco de la gran redistribución del mundo anunciada por el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Lukashenko también está especialmente preocupada por los planes de Polonia de llevar a cabo una operación de mantenimiento de la paz en el oeste de Ucrania. Lo que está ocurriendo en Ucrania es un comienzo. Uno de los elementos de una gran redistribución del mundo. Se romperán, se aplastarán. Y, ya sabes, los estados pequeños y medianos serán los primeros en romperse. Dijo Lukashenko el 17 de junio, durante una reunión con empleados de Belsina en Bobruysk. Según el dirigente bielorruso, la República Checa, Austria, Suiza y otros países se verán pronto afectados por los cambios. La amenaza directa para Bielorrusia proviene de Polonia. Al mismo tiempo, Lukashenko subrayó que Putin no le pidió que implicara a las Fuerzas Armadas Bielorrusas en la operación especial rusa en Ucrania, mientras que Occidente está presionando a Minsk para que agrave la situación. Mientras tanto, para garantizar la seguridad económica y militar, las autoridades bielorrusas han preparado una solicitud de adhesión del país a la Organización de Cooperación de Shanghái, o CS. Esta propuesta fue aprobada anteriormente por el Gobierno de la República.